Amigo mío Amigo mío, a veces nos equivocamos Pues somos seres humanos al final Llevas escrito un nombre en la mirada De una mujer sin corazón Que te promete la luna Para vivir una aventura donde no hay amor Escúchame, no pierdas más el tiempo Juega con tus sentimientos Y al final vas a perder Escúchame, soy tu amigo como siempre Y sé muy bien lo que pretendes Porque yo la amé Amigo mío, ya no eres el de antes Pues noto más distante tu amistad Amigo mío, te pido me perdones Pero tengo mis razones Para hablar Llevas escrito un nombre en la mirada De una niña de papel Que te dirá que sientes celos Y que tú eres el primero Que rosa su piel Escúchame, no pierdas más el tiempo Juega con tus sentimientos Y al final vas a perder Escúchame, soy tu amigo como siempre Y sé muy bien lo que pretendes Porque yo la amé Escúchame, no pierdas más el tiempo Juega con tus sentimientos Juega con tus sentimientos Y al final vas a perder Escúchame, soy tu amigo como siempre Y sé muy bien lo que pretendes Porque yo la amé Amigo mío Amigo mío Amigo mío Amigo mío Gracias por ver el video.